Una semana cargada de emociones se vivió en Cienfuegos cuando la Asociación Hermanos Saiz compartió su arte en 14 comunidades de todos los municipios. Además de los músicos, actores y pintores de la vanguardia artística, también participaron invitados de la talla del circo infantil Perlita Sureña y la agrupación Rumbalay. Bueno, contentísima de formar parte una vez más de esta gira que hace la Asociación Hermanos Saiz por las comunidades, bueno, en este caso por los municipios de nuestra provincia de Cienfuegos, hemos estado trabajando por supuesto para los niños, un público que siempre nos espera ansiosos, de hecho el público de manera general de las comunidades en las que hemos estado trabajando, nos ha recibido con los brazos abiertos, también los organizadores de cultura en los diversos municipios, en Lajas, en Umanayagua. Siempre es gratificante recibir la energía que uno da, recibir la vuelta, que está muy obligada por mí, entonces estar siempre en estos lugares es una experiencia muy buena para todos nosotros. Creo que hemos recibido en cada pequeño espacio que hemos estado, con mucha gratificación, con alegría sobre todos los niños, que es el público más en México. Luego de las limitaciones impuestas por la COVID-19, la iniciativa se convirtió en espacio para socializar el trabajo, experiencia que en esta y otras versiones contó con gran aceptación del público. Los niños regalaron aplausos y caras felices, muestras que se evidenciaron también en los mayores de casa. Encuentros diseñados para todos los públicos que incluyen gran variedad de manifestaciones y que tienen como premisa fundamental un verano con todos. Alien Armas Enríquez, No Disur